...cobrar por la inversión o la operación que tiene que hacer. Nosotros cobramos esa tarifa del Sol 50 por cuenta del Estado y va a una cuenta del Estado. Y la empresa que maneja la condición va a recibir algo más que eso, ¿no? La licitación que sacó Proinversión era en función de una tarifa comercial que incluyera los montos de inversión, en este caso la compra de los 19 trenes nuevos, que costaron como 280 millones de dólares, más todos los costos de operación y mantenimiento del patio de taller, de las 16 estaciones y de los 5 trenes. Eso está en una tarifa que se cobra por kilómetro tren recorrido y que recién se puede empezar a hacer efectiva cuando empieza la operación comercial, ¿no? O sea que cuando comience la operación comercial va a subir este precio. No, para nada, para nada. La tarifa para el público es totalmente independiente, como les decía esto, ¿no? Digamos, el público va a seguir recibiendo la misma tarifa. La única diferencia es que a partir del inicio de la operación comercial, el concesionario ya va a empezar a facturar por la operación misma, ¿no? Muy bien, pues Fernando, buena suerte en la operación y que se genere, que esto simplemente sea un accidente eventual, que no pase y que la gente agarre confianza porque es una vía importante de transporte para la ciudad. Muchas gracias, Augusto, y te seguimos esperando acá en el tren, ¿eh? Con su comida chatarra. Bueno, no, sin la comida chatarra. Muy bien dicho. Así va a ser. Juan Carlos, algo más que quieras para completar tu interesante reporte del lugar de los hechos. No, solo tú hablabas, Augusto, de la confianza de la gente. Hemos visto cómo descienden, sobre todo la gente que viene desde Villa de El Salvador hacia el centro de la ciudad. Bastante gente que se viene trasladando. Es mucho más ligero en cuanto al flujo de gente entre la cultura de Villa de El Salvador, obviamente. Muy bien, Juan Carlos, muchísimas gracias, y pues Augusto, tú tienes razón. La confianza es bien importante. Es un tramo bastante largo donde la gente se va a ahorrar bastante tiempo con una tarifa, creo yo, bastante cómoda. Así que ojalá que empiece a funcionar y que este incidente nos sirva para saber cómo reaccionar con el primer tren que tenemos en la ciudad. Me parece bien lo que el señor Deustra dice, que hay que ver cómo hacer para que la gente esté informada de qué hacer. Porque a veces los accidentes ocurren cuando se para y la gente entra en pánico y comienza ahí a tomar decisiones equivocadas, por lo tanto, que funcione bien. Así que, enhorabuena y que hoy día sea un buen día para la marcha de las pruebas de tren eléctrico. Lo que me quiero imaginar, no me quiero imaginar lo que habrían hecho los revocadores y todo, si esto hubiera ocurrido en alguna operación de Susana Villarán, Dios mío, habría salido el mudo y todos a ver, ahí a reventar las cosas. 6 y 58. Vamos con otros temas. Una furgoneta se accidentó.